...y que ha sido la gran triunfadora de la noche con ese gran premio a la eficacia... ...¿qué supone para vosotros? Bueno, en SCPF nos hace muchísima ilusión, es nuestro tercer gran premio... ...tuvimos dos para BMW, este es el primero para Ikea... ...nos hace especial ilusión el que sea un gran premio a una trayectoria... ...no a una única campaña, en Bienvenido a la República Independiente de tu Casa... ...estuvimos trabajando cuatro o casi cinco años... ...y fue muy difícil matar el Redecora tu Vida, fue realmente difícil... ...porque era un claim tremendamente emocional y nos encontrábamos ante el reto... ...de crear algo que nos hiciera más líderes y más expertos en el hogar... ...cuando digo nos, hablo de Ikea también, somos un largo matrimonio de diez años... ...y bueno, y dimos con el Bienvenido a la República Independiente de tu Casa... ...que ahora ya da menos pena a posteriori haber matado el Redecora tu Vida... ...pero en su momento fue una decisión muy ambiciosa... ...y de mucha ilusión por parte de todos. Agencia del Anio de los Premios a la Eficacia, ¿qué significa esto para vosotros? Como acabo de decir es un honor, en este momento ser la empresa... ...ser la agencia de medios más eficaz en un contexto como el que tenemos... ...donde se hace falta algo, es eficacia... ...pues te puedes imaginar que significa absolutamente todo. ¿Qué datos nos puedes ofrecer de la eficacia que MPG ha logrado este año? En general, ¿quieres decir? A ver, yo creo que te voy a contestar de una forma un poco retórica... ...pero la mayor eficacia que tenemos como agencia de medios... ...es que conseguimos una permanencia media de más de ocho años con nuestros clientes. Esto es al final lo que realmente mide eficacia en nuestro trabajo... ...y en este caso concreto trabajando en el mundo de los medios. Triunfo de Páginas Amarillas esta noche en los Premios a la Eficacia... ...¿qué supone esto para vosotros? Pues en primer lugar, efectivamente, es triunfo... ...y lo que supone sobre todo es un refrendo a algo que parecía muy complicado al principio... ...parece como que se cumple el dicho este de que si hubiéramos sabido que era imposible... ...no lo hubiéramos conseguido, ¿no? Bueno, pues al final se consiguió hacer una comunicación completamente diferente... ...para Páginas Amarillas, mucho más joven, mucho más implicativa... ...lo que se consiguió fundamentalmente era que Páginas Amarillas pasase de ser simplemente una promesa... ...a ser una realidad, a que la gente se implicase y que la campaña, bueno, pues... ...se la trasladáramos en este caso a los que iban a ser los verdaderos usuarios de Páginas Amarillas. ¿Cuánto ha aportado el equipo de Pablo Motos y él mismo al éxito de esta campaña? La brillantez del propio Pablo Motos y de su equipo, pues contribuyó, qué duda cabe... ...pero bueno, al final ha sido un trabajo de equipo en el que hay una idea original que creo que era muy potente... ...hay un cliente que ha sabido arriesgar y ha sabido apostar... ...y luego ha habido, digamos, una ejecución muy bien hilada por parte de Pablo Motos y de todo su equipo. Volvéis a casa con un reconocimiento, háblanos de la eficacia de este premio. Bueno, la verdad es que nos vemos muy contentos, sobre todo porque es una campaña local, en gallego... ...y que se haya entendido a nivel nacional, pues es muy interesante. La campaña es todo un acontecimiento social en Galicia y ese es el primer premio que tiene que tener la campaña... ...pero después que haya reconocimientos del sector profesional y de los anunciantes... ...pues es un privilegio que encajamos con deportividad, con orgullo, pero también con el reto de ir a por el oro la siguiente vez. MPG Agencia del Año, IKEA Gran Premio a la Eficacia, un reconocimiento especial a la trayectoria de Audi... ...pero los premios a la eficacia son mucho más. ¿Qué son? Hombre, los premios a la eficacia son las 2.000 personas que vienen aquí queriendo sentirse parte de algo... ...que es una profesión y una profesión que cada vez tiene más la sensación de que es de verdad una industria. O sea, nosotros parecía que éramos unos artesanos y lo somos en un aspecto, pero al mismo tiempo somos unos artesanos... ...que mueven una industria del 3% del PIB. Entonces, caray, tenemos que sacar pecho y decir... ...oye, que no somos precisamente tan poca cosa. Entonces, cuando ves todo esto, cuando ves a 2.000 personas aquí... ...sintiendo y vibrando con esto, usted da cuenta que el jurado tiene una gran responsabilidad... ...que los casos del año que viene tienen que ser mejores, etcétera, etcétera, porque se va tomando conciencia de este papel.